¡Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela de Ponsai Online! Tenía que pinzar esta super bugambilla y voy a pinzar esta super bugambilla porque se me va la forma. He explicado ya alguna vez que la bugambilla tiene un problema importante a la hora de diseñarla, a la hora de trabajarla, y es que es una planta trepadora, no es un árbol, no es un arbusto, no es un crecimiento apical normal. Entonces tiende siempre a tirar varas largas. Eso nos complica mucho la vida a la hora de conseguir una ramificación fina. Conseguir una ramificación fina con una bugambilla no voy a decir que sea imposible, pero ahí, 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 anda cerquita. Es muy difícil e incluso conseguir una ramificación es muy difícil porque siempre va a tender a tirar brotes largos. ¿Qué hacemos? Pues ya que nos da brotes largos, vamos a utilizarlos como ramas de sacrificio. Lo bueno de la bugambilla es que brota muy bien de atrás. Entonces tenemos que ir sopesando y sacando conclusiones y vamos a ver cómo con la bugambilla, que tira muy bien de atrás y que nos da ramas largas, podemos conseguir con las ramas largas, esas ramas de sacrificio, y con la capacidad de brotación podemos hacer luego una poda drástica y volver a empezar. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, designamos la Ichi Noeda, aquí la Ichi Noeda es esa de allí, esta es la Ni Noeda. Pues lo que hacemos es que, lo que hice yo en principio, esto es un buen ejemplo para hacer un análisis de diseño, dejar un brote muy largo, otro brote muy largo, cuando ya tenían un grosor corté, volvió a ramificar, dejó largo, dejó largo, hasta que engrosa vuelva a cortar. Y así es la forma de conseguir la ramificación en la bugambilla. Lo siento por las flores, pero como no está mi mujer delante ahora, no tengo que estar esquivando babuchas. Vamos a quitarle las flores secas, y vamos a ir devolviéndole la forma a este árbol porque es una pena, con lo conseguida que está ya la ramificación, que por desidia, en mi caso por falta de tiempo, se nos pierda la forma y se nos vuelva a alejar, porque lo que queremos conseguir es que la floración esté en su sitio, no que nos brote por las, o sea que nos eche flores por las puntas, y cuando tengamos que podar, como estoy haciendo yo ahora, cuando tengamos que pinzar, pues perdamos esa floración. Por aquí hay ya hojas secas, que serán las primeras, y al ser las más antiguas, pues ya son las que van secando. Es buena idea quitarle las flores muertas, porque luego echa muchísimas flores, echa muchísima basura, y esa basura se va quedando entre la ramificación de la bugambilla, que nos cuesta mucho trabajo meternos dentro de la ramificación, porque la bugambilla pincha. Toda esta belleza, pues pincha, tiene mala leche, es hermosa, pero con mala leche. Aquí es donde yo hago lo simile, digo como mi mujer, pero entonces puedo aparcar un camión de babuchas delante de mi casa. A ver, mirad, esta parte de aquí está quedando muy bonita, a ver si me da tiempo, que hoy llevo un poco de prisa, y os pongo la tela negra para que veáis al final la bugambilla, porque es que si no, no luce nunca. Como el fondo es verde, y esta bugambilla, ya os digo yo, que no va a entrar nunca en el estudio de grabación. Qué preciosidad, ¿verdad? Con lo que empezó siendo esta bugambilla. Ya os lo he puesto muchas veces, pero mirad lo que era esta bugambilla. Y ahora vosotros decís, David, ¿alguna vez pensaste que llegaría la bugambilla a estar así de bonita? Pues sí, por eso la compré, la verdad. Pues la verdad es que sí. Pensaba que estaría así de bonita. A ver. Esa parte de ahí está muy bien ya. Y ahora de aquí arriba hay que cortarla un poco. Esto hay que hacerlo antes de que venga mi mujer, que como me vaya cortándole las flores, porque aparte no son flores que yo pueda llevarle luego a decirle, mira, métela en un jarrón. La flor de la bugambilla, así como su rama, tú la cortas. Gracias. Tú la cortas y en dos minutos está totalmente lánguina y ya está mustia. O sea que no es algo para regalar. Si fuera, si estuviera poniendo un rosal, pues mira, aprovecho, le llevo las rosas y así quedó la mar de bien. Pero con la bugambilla no hay manera. A ver si me interesa así de alto. Sí. Qué bonita, ¿verdad? Lo que pasa es que esta bugambilla no solo voy a tener que polarla. Así, sino que por el frente también tengo que trabajarla y por la espalda también. Vamos a quitar estos facitos de aquí. Ahí. Vale. Voy a ir girándola para que vosotros veáis siempre el perfil. Mirad. ¿Veis? Por aquí se está yendo muy larga también. Necesitamos recuperar esta caída de aquí. Ahí. Es que no quiero cortar mucho tampoco. Porque siempre es bueno que se vigorice. He conseguido por fin la maceta, que os lo dije en el último vídeo de la bugambilla. He conseguido por fin la maceta para trasplantarla. Tengo en el coche. Tengo que hacer el unboxing. Lo haré luego. Este vídeo seguramente luego me veréis con otras ropas. Porque ahora me tengo que ir a recoger a mi mujer. Tengo que cortar antes de recoger a mi mujer. Porque como me voy a dar la tijera cerca de la bugambilla me la clava. Y luego por la tarde, cuando venga con mi mujer ya a hacerla los alambres, los sustratos a granel y todas esas cosillas de los envíos vuestros, pues lo que haré será terminar de grabar este vídeo. Os enseñaré la maceta. Que no sé para qué os explico esto, porque luego lo vais a ver todo de una vez, pero ya está. Os enseñaré la maceta, el unboxing de la maceta. Hoy ha llovido. Y os pondré el fondo negro detrás para que veáis por fin la bugambilla con su silueta, porque esto merece la pena verlo. Pero yo sinceramente solo he visto una bugambilla bonsai de las buenas que dice tú, Dios mío. Ojo, hablo en persona. Si veis exposiciones sobre todo de Taiwán, hay auténticas maravillas de bugambillas. Pero en España he visto solo una buena bugambilla que pueda decir yo que es mejor que esta y esta. Y eso no lo digo porque yo sea un artistazo con el bonsai. Lo digo porque el hombre que la sacó del hotel tuvo buen ojo al darle una segunda oportunidad a esta bugambilla. Porque ya os digo que era algo que iban a quitar del hotel para... Bueno, para no, porque había cerrado con la crisis y lo iban a demoler para aprovechar el terreno porque habían comprado el terreno. Entonces iban a quitar todas las plantas. Eso ya lo he contado también. Este hombre pidió permiso al director del hotel para, no sé si pagó por ella, la verdad, para llevarse la bugambilla. Le dieron permiso, la sacó, le metió unos cuantos cortes y luego la puso a la venta en internet. Yo lo vi, hablé con él, llegamos a un acuerdo, él pedía una cifra, yo ofrecía otra. Llegamos a un término medio y tuve que ir a Portugal a recogerla. Pero bueno, Portugal aquí está cerquita. Y tampoco había problema con las fronteras, o sea que no es como otro sitio con los fitosanitarios y tal. Vamos, Portugal es que no tiene ni siquiera... Tienes que pasar una aduana ni una frontera. Entras con el coche, sales con el coche. Fin. Ni nos pidieron DNI, ni nos pidieron declaración de... Bueno, eso sí, teníamos algo que declarar. Nada, vamos, es que no vimos a ningún policía. Ni nada. Así que pasamos perfectamente, sin problemas. Yo sé que es intracomunitario, pero bueno, hay otros países intracomunitarios que también te ponen muchísimas pegas. ¿Cuánta gente me ha preguntado? Oye David, ¿puedes mandarme un bonsai a Suiza? Y yo pregúntame RVC, ¿podemos mandar un bonsai a Suiza? Me dice, no, Suiza, siendo intracomunitario, tiene prohibida la entrada de plantas, de tierras, no sé cuánto, por el tema de Bruselas, de los certificados fitosanitarios, etc. O sea que muchas veces lo intracomunitario también se complica. Sobre todo las islas, las islas canarias con el tema de los certificados fitosanitarios. Pero es que también tienen razón. Es decir, en Canarias hubo hace tiempo un problemón con unas palmeras importadas de egipcia que traían una plaga... De egipcia. Unas palmeras egipcias que traían una plaga importantísima. Hice un escarnio allí increíble. Aquí hemos tenido el problema, y lo tenemos, del escarabajo picudo rojo. O sea que aunque nos fastidie mucho el tema, sobre todo a los que nos dedicamos a esto, ¿no? Aunque nos fastidie mucho el tema de los certificados fitosanitarios, de las prohibiciones, las cuarentenas y todo ese rollo. Es que hay que hacerlo, es que hay que evitar. Mejor que lamentar. Bueno, ya vamos llegando al fin del pinzado. Me gusta. Dios mío, esta bucambilla se está poniendo increíble. Luego la enseñaré a mi mujer la bucambilla y flipará. Porque tiene muchas flores, porque se la he podado, se la he puesto bonita. Y porque tiene muchas flores. Yo creo, sinceramente, y esto, no se lo digáis a mi mujer, y tú, Alex, no se lo digas a Gloria. Pero yo creo que si lo hubiera dejado sin podar y con los brotes larguísimos, a mi mujer le hubiera dado mismo. Le hubiera gustado igual, la verdad. Pero bueno, también es verdad que ella aprecia cuando un árbol está trabajado fino. Ahí. Ahí. Vale. Y esta parte de aquí está un poco enmarañada. Mirad, aquí hay la rama que sale directamente desde arriba. Esto no tiene ningún sentido. Esta. Y esta de aquí tampoco tiene mucho sentido. Aquí hay una flor que está así un poquillo pocha. Y ya está. Pues yo creo que ya está, ¿no? A ver, la voy a poner de frente para que la veamos todos. Ahí, el palo ese me molesta un poco. A ver. Así está perfecta. Ya no quiero cortarla más, quiero darle el ápice más espesito. Que se me estaba quedando un poco jíbara. Bueno, jíbarra no. Atacada por los jíbarra. Ahí está. Vale. Y esta tarde cuando vuelva, a ver que llove a la pantallita, perdón que os mueva. Sí. No está al frente perfecto. Y esta tarde cuando vuelva, o sea, por la magia de la edición, lo veréis ya. Que me veréis con otra ropa seca porque me ha llovido y estoy mojado. Pues, me pondré detrás la tela negra. Para que lo veáis perfectamente con su silueta en condiciones. No está perfecto, no está perfecto, ¿no? Bueno, aquí le falta un poquito, un poquito. Que por cierto, yo hoy iba a seguir con los bonsais cero. Pero como ha estado lloviendo hasta ahora mismo, pues no he podido ponerme aquí fuera tranquilamente. Así que mañana vamos a hacer unos cuantos bonsais cero. Bonsais cero cero cero. Bueno, pues ya está. Que ya me os metí luego conmigo que tengo peligro con las tijeras en la mano. Y es verdad. No os lo voy a rebatir. Yo lo reconozco. Yo soy para casi todo muy perfeccionista. Y entonces si veo una hojita, por ejemplo, esto de aquí, fuera. Y así me puedo pegar todo el día. Podría pegar horas mirando esto. Para dejarlo perfecto sin ninguna ramita larga. Ahí. Bueno, pues por la magia de la edición, ahora mismo vuelvo. Bueno, ¿qué? Mejor ahora, ¿verdad? Con el fondito negro y con este pedazo de cuerpazo al lado que sirva de referencia. Así está la bugambilla. No puedo girarla porque la tela está muy pegada. Esto es lo más parecido a un estudio que me puedo hacer de exterior para que se vea la forma de la bugambilla. Y bueno, ya vosotros me diréis qué os parece esta bugambilla. Me quito. La triangularidad prácticamente es perfecta. Yo quizás la dejaría un poco más larga. Porque sabéis que soy muy de copas largas. Quizás la dejaría un poco más larga de aquí. Pero uno de los grandes hándicaps de este bonsai es la maceta horrorosa que tiene. La maceta es una maceta de origen coreana. Maceta que, bueno, como maceta de exposición no tiene ningún valor. Y hemos comprado la maceta correcta. Me va a decirle interesante. Y hemos comprado la maceta correcta para este bonsai. Se trata de una maceta Jixin china de alta calidad hecha a mano. Y en este caso, el problema, el problema siempre entre comillas, es que estamos acostumbrados a verlo en una maceta muy larga. Pero de fondo, o sea, de fondo no me refiero de profundidad. De fondo, de adelante hacia atrás, es muy estrecha. De hecho, la bugambilla aquí pega y atrás también. Entonces hemos comprado una maceta que es un poco... A ver si he enraizado esto o no. Uf, no puedo. Es un poco menos larga. Es un poco más recogida. La profundidad es la misma. Y es más ancha. Y entonces de fondo no va a pegar ni aquí ni aquí. La bugambilla va a tener una maceta aparentemente más ajustada de largo. Pero mucho más amplia de fondo. La distribución de la maceta, o sea, el volumen en centímetros cúbicos de la maceta va a ser prácticamente idéntico. Reduce muy poquito. Pero el efecto óptico, sobre todo cuando ya tenemos la vista hecha, una maceta larga, va a ser una maceta muy pequeña para este pedazo de arbolaco. La traigo. Mirad, esta es la maceta que hemos comprado para la bugambilla. Vamos a hacer un experimento. Esto es un clásico del bonsai, del bonsaista. Cuando va a comprar una maceta de bonsai, lo que pasa que en este caso por el tamaño no es la ocasión más adecuada, lo que hacemos siempre es poner la maceta del bonsai delante del bonsai para ver cómo le quedaría. Eso es un error por el sencillo cultivo de la perspectiva. No es lo mismo si yo me pongo delante del bonsai que parece un chojín, que si yo me pongo detrás que parece el árbol gigante y yo la vi el lomo. Y lo de David ya lo tengo. Entonces lo que hacemos normalmente es poner la maceta de bonsai delante del bonsai para ver cómo le quedaría una cosa así. No veas cómo pesa esto. Entonces decimos, oh sí, le queda bien. Y luego se la ponemos y le queda pequeña. Lo ideal, lo correcto, es ponerla al lado. Y quienes manejéis Photoshop, que no es mi caso. En mi caso yo soy más del Pine, pero porque soy un cateto, no por otra cosa. Y me llevo fatal con los ordenadores. Lo que voy a hacer es ponerla exactamente al lado. ¿Veis? Así. Pero la inclinación... Sí, la inclinación está bien, claro, tiene que estarlo porque la superficie es la misma. Aunque este árbol está en un torno y ese no. O sea, esa maceta no. Entonces yo lo que voy a hacer ahora mismo es... ¡Coco! ¡Cállate un poquito! Lo que voy a hacer ahora mismo es mandar callar a Coco. Y luego lo que voy a hacer es... ¿Se ve la maceta entera? No, me la tapa un poco. Esta rama de aquí. Lo que voy a hacer ahora mismo es pedirle a Ana, que si se maneja con el Photoshop y es quien me hace las miniaturas, cuando hago miniaturas, que me haga un fotomontaje, pero sin ningún tipo de distorsión del tamaño. Simplemente arrastrando esa maceta de allí y poniéndola aquí. Y de esa forma vamos a ver realmente, por un fotomontaje totalmente fiel, que va a respetar las proporciones, las medidas y todo, vamos a ver cómo le queda la maceta a nuestro pedazo de bonsai. De todas formas, ya es tarde, porque la maceta ya está comprada, viene en un palet, no la voy a devolver. O sea, en el caso de que no me sirviera, la utilizaría para otro árbol, evidentemente. Mira, el alficu grande del injerto, igual le venía bien también. ¡Oh! ¡Qué calor da utilizar esos tamaños! Bueno, pues decidme, ¿qué os parece cómo queda con el fotomontaje? ¿Os parece que queda bien? ¿Os parece un poco demasiado corta? La otra era más larga. Ya os digo que el impacto visual siempre, al estar acostumbrado, al tener la vista hecha que se dice, a una maceta más larga y meterle una más baja, siempre nos parece que le queda chica. Y si lo hacemos al revés, siempre nos parece que le queda enorme. Pero bueno, es cuestión de acostumbrarse. Ya os digo, volvemos a la misma, ya os digo que esta maceta no es la correcta para este árbol y además, ya os digo que la madera pega delante y pega detrás, está metido un poco a presión. En esa maceta va a tener más espacio por delante y más espacio por detrás y el tronco va a estar mucho más centrado y el cepillón se puede repartir mucho mejor. ¡Entenderéis! Pequeños y pequeñas, pequeñas y pequeños altamonteses que me muero por conocerte, saber qué es lo que... Ya, que me vengo arriba, me vengo arriba y esto se convierte en un canal de música. Me muero por trasplantarlo ya y verlo en su maceta definitiva que es una maceta preciosa con el esmalte roto, este así un poco craquelado. Esto es una maceta artesanal, está hecha a mano. ¡Oye, Romeo y Nina! Bueno. Es una maceta esmaltada a mano, es china, es de origen Jixing. Por cierto, hace mucho tiempo que estoy invitado a visitar la fábrica de macetas Jixing en Shanghai, China con una visita guiada y todo. Y es que... Lo que no sé si la invitación cuenta el viaje, supongo que no. Supongo que me invitan a conocerla solo. ¡Mirad! Por aquí. Aquí. Aquí está el sello, no sé si lo veis con las sombras y con el sol. Es que es muy temprano y el sol entra de lado a través de la pasiflora. ¿Veis? Mirad lo que os digo de ese esmalte craquelado precioso. Es una maceta que siendo nueva ya parece tener pátina. ¿Veis este oscurecimiento por aquí? Y es una maceta, por supuesto, como siempre, seleccionada, elegida por la maestra macetista, que es mi mujer. ¡Oh! Que por cierto, mi mujer es la maestra macetista, la que elige los diseños de las macetas y los colores y eso. Pero Romeo es quien decide si valen o no valen. Y ahora mismo está decidiendo, mira. ¿Ves? Que vale. ¿Gordo? Sí, eso es un sí. Eso es que sí, que sí. Eso es que la maceta es muy buena. ¿Kijou? ¿Tú qué dices? Sí, sin duda está dando su vista bueno. Y recuerdo, os recuerdo, que la bugambilla es suya. Me voy a poner detrás que queda mucho más épico para despedir el vídeo. Si veis que estoy un poco hecho polvo, es que me estanqué en el peso con lo de la dieta, con el viaje a Barcelona. Un turú que va para mí, otro para la solitaria. Y esas cosas, pues, he cogido unos kilillos y estoy entrenando otra vez y haciendo 8 horas, 8 kilómetros todos los días. Y me duele seguir con vida. Me duele. Me duelen los glúteos, los muslos, los gemelos, me duelen los riñones. Estoy hecho una calamidad. Bueno, pues, hasta aquí el vídeo de hoy de este bugambillón. Es una maravilla, de verdad. Yo, no es porque lo haya hecho yo, está feo. Pero, soy totalmente nuevo en lo que es trabajar la bugambilla. Creí que iba a ser más difícil. En cultivo son súper agradecidas. Me lo ponen muy fácil con el cultivo. No tiene ninguna exigencia. No es nada delicada. Es verdad que se queda prácticamente desnuda en invierno y que luego florece muy bien en primavera, verano, ya cuando entra mucho calor. Y el único problema que tenemos, la única pega que nos pone, es a la hora de ramificarla porque tiende a tirar varas largas. Aprovechar ese inconveniente como una virtud. Vamos a darle una vuelta de tuerca. Y lo que puede ser una pega de que tira esas varas largas, vamos a aprovecharlo como una virtud para hacer muchas ramas de sacrificio y conseguir una ramificación primaria y secundaria pronto. Hasta aquí el vídeo de la escuela de bonsai de hoy. Espero que os haya gustado. A mí me encanta, la verdad. ¿Por qué? Porque salgo yo y punto. No, en serio, me encanta este árbol. Cuando lo compré tenía estas expectativas, pero da gusto llegar en tan poco tiempo a esto. Si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros, podéis darle a like y podéis seguirme en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter y en el Instagram, donde ya he subido una foto antes de terminar el vídeo para cebarlo. Y que todos y todas lo veáis y os suscribáis. Y la dicen que claro tengo. Ayer, antes de ayer, estuvo lloviendo y estaba nublado y ahora hace un sol de justicia. Un abrazo, yo creo que es un poco injusto. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.